¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy contento hoy, estoy contento y mal por otra parte, mal quizás por todo aquello que le pasa al mundo, que no se entiende, no se acaban de creer con lo bonito que es. Y estoy contento porque a partir de hoy pertenezco, tengo otra nueva familia, la familia de los creadores, la composición, el arte, todo lo que ustedes, y vivir así es vivir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien termino se enamora, es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar con una novia. ... ... ... ... ... ... Por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, me mando limpiar, así es por mí mi amor, soy mendigo de sus versos, soy su amigo, quiero ser algo más que esto, me mando limpiar, siempre se apodera de mi ser, mi ser, mi vida, se vuelve locura, me llena de amargura, siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamore, es por eso que mi alma llora, y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una novia, Y así es por mí mi amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, me mando limpiar, Y así es por mí mi amor, soy mendigo de sus versos, soy su amigo, quiero ser algo más que esto, me mando limpiar, Y así es por mí mi amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, me mando limpiar, Gracias, muchas gracias, y que en la casa de Dios, en la casa de todos, haya mucho arte y todo vaya a mejor, Gracias a todos por estar aquí, gracias. Gracias.